Música Continuamos transmitiendo desde la ciudad de Miami para VPI TV, La Patilla y Venezuela al Día en un foro sobre el rol de los partidos políticos en el continente y particularmente en Venezuela y este evento ha contado con la presencia de 10 expresidentes iberoamericanos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos los alcaldes en el exilio y también los magistrados que actualmente se encuentran en Estados Unidos del Tribunal Supremo de Justicia que fue nombrado legalmente por la Asamblea Nacional pues bien, ellos han emitido su primera sentencia con toda la fuerza que ésta pueda tener en el exilio declarando la Asamblea Nacional Constituyente Inconstitucional Yo me encuentro con el magistrado Gabriel Calleja quien pertenece a la Sala Constitucional y quería que nos comentara justamente de qué se trata esta sentencia y cuál puede ser el alcance en la comunidad internacional Efectivamente, en el día de hoy la Sala Constitucional con ponencia del magistrado Miguel Ángel Martín ha dictado una decisión que declara expresamente la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente y en especial de los decretos 2830, 2831 y de las resoluciones 118 y 119 del Consejo Nacional Electoral que fueron las que en primer lugar convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente y luego publicaron las bases para que se diera esa Asamblea Nacional Constituyente sin haber cumplido con los requisitos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en especial el artículo 347 y 348 de la Constitución a raíz del origen ilícito, ilegal e inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente hemos declarado la nulidad de esos actos por inconstitucionales y de todas las actuaciones que de ellas se derivan expresamente señalamos que esta Asamblea Nacional Constituyente no lleva consigo, no es la titular del poder originario sino que es el pueblo quien debió a través de un referéndum aprobatorio decidir acerca de si esa iniciativa de la Presidencia de la República el pueblo la apoyaba o no partiendo de ahí, al no cumplirse con estos requisitos nosotros consideramos que todas las actuaciones son nulas y en primer lugar declaramos la nulidad en segundo lugar expresamente solicitamos al pueblo de Venezuela que activen la resistencia pacífica sin violencia en acatamiento de lo previsto en el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asimismo instamos a la sala penal para que se apliquen las responsabilidades de todos aquellos funcionarios y todas aquellas personas que sobre esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente han ejecutado actos y ritos en contra de la Constitución de manera práctica, ¿cómo puede operar esta sentencia? ¿es vinculante en Venezuela? vemos como justamente todo está tomado por el poder ejecutivo no hay separación de poderes ¿esta decisión podría servir entonces a otras naciones? ¿a instituciones como el Parlamento Europeo para avanzar en las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro? efectivamente, la sentencia es totalmente vinculante tanto en el territorio de Venezuela como fuera de su frontera nosotros partimos no solo de una denuncia de un grupo de venezolanos que pide la nulidad por inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente sino además nosotros partimos de una serie de denuncias que han sido formuladas por organismos internacionales como por ejemplo el Grupo de Lima como por ejemplo la declaración de los presidentes de Parlamento como por ejemplo el mismo acuerdo de la Asamblea Nacional repudiando la Asamblea Nacional Constituyente las universidades como la Universidad Católica la Universidad Metropolitana la carta que dirigió el Papa Francisco también condenando los atropellos a la Constitución y todo esto hace que nuestra decisión rebase las fronteras de Venezuela porque de alguna manera es una respuesta no solo a lo que el pueblo de Venezuela promovió y aprobó es una consulta popular en la cual expresamente millares, millones de venezolanos decidieron repudiar la Asamblea Nacional Constituyente sino que además organismos internacionales han pedido que se respete la Constitución han repudiado la Asamblea Nacional Constituyente y nosotros le estamos dando respuesta con esta sentencia a esa petición de modo que el alcance de la sentencia tiene una connotación nacional e internacional y es el reconocimiento precisamente de este Tribunal Supremo de Justicia a una solicitud que rebasa la frontera lo que pasa en Venezuela no solo compete a los venezolanos cuando existen declaraciones de tipo internacional también implica que los organismos internacionales les compete luchar por la restitución de los derechos de la libertad, de la democracia y sobre todo la defensa de la Constitución nosotros con esta sentencia estamos dando respuesta a esa petición y de alguna manera estamos logrando que a nivel internacional se conozca la solicitud de muchas personas de millares de personas de miles de organizaciones sindicales de gobierno y de personas en el mundo que están clamando porque se respete la Constitución es una sentencia que además de tener un efecto simbólico tiene un efecto jurídico y además tiene un efecto internacional porque representa una declaración formal por parte de un tribunal legítimo que en aplicación de la Constitución está diciendo la Asamblea Nacional Constituyente es una asamblea nacional que es inconstitucional la ejecución de los actos de la Asamblea Nacional nosotros decimos no son plenipotenciarios están enmarcados dentro de ciertos límites y esos límites son de carácter no solo nacional sino internacional nosotros estamos exhortando estamos exigiendo y además en la misma sentencia estamos señalando expresamente que la Asamblea Nacional tiene limitaciones la Asamblea Nacional Constituyente tiene limitaciones y esas limitaciones están contenidas en la misma Constitución nosotros tenemos que hacer valer los principios fundamentales de la Constitución como precisamente la tradición republicana la igualdad la libertad la justicia la independencia de los poderes el respeto a los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales todos y cada uno de estos principios están recogidos en la Constitución y con esta Asamblea Nacional Constituyente se están violando todos de modo que nosotros vamos a hacer valer en cualquier rincón del mundo nuestras decisiones y vamos a dar a conocer nuestro criterio jurídico con base no solo en la Constitución de Venezuela sino en el orden jurídico internacional una de las cosas que había pedido el pueblo venezolano es sanciones a los funcionarios venezolanos justamente el Tribunal Supremo de Justicia puede de alguna manera enjuiciar por ejemplo el presidente Nicolás Maduro u otros funcionarios o dar herramientas suficientes en trabajo en conjunción con la fiscal Luis Ortega Díaz para que por ejemplo se den sanciones en Europa donde hay gran parte de las riquezas de la corrupción que ha sido extraída de Venezuela nosotros como Tribunal Supremo de Justicia nos corresponde pronunciarnos acerca de todas las peticiones que hagan los venezolanos entre esas la fiscal general de la república si a nosotros nos llega al conocimiento del tribunal alguna denuncia alguna solicitud desde luego que nosotros estamos obligados a pronunciarnos y en esta sentencia en particular nosotros estamos instando expresamente a la sala penal para que se determinen las responsabilidades de los funcionarios que están en cursos precisamente en todos los actos ilegales y fraudulentos que han llevado consigo a la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente corresponderá a la sala penal en el ejercicio de tus atribuciones determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones nosotros somos un tribunal que está ejerciendo sus funciones constitucionales a pesar de las limitaciones que tenemos de funcionamiento por encontrarnos fuera de la frontera pero donde estemos donde los instrumentos internacionales nos permitan canalizar una denuncia canalizar una sanción lo vamos a hacer siempre apegados a la legalidad siempre apegados al órgano jurídico interno y al órgano jurídico internacional escuchaban declaraciones del magistrado Gabriel Calleja perteneciente a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que actualmente funciona en el exilio y que fue nombrado debidamente por la Asamblea Nacional nosotros con esta información volvemos con más de BPI ¡Gracias! ¡Gracias!